Música Aquí estamos en un ensayo general de un concierto de música por red en el que vamos a estar participando con el Festival de la Imagen este año Música Música Básicamente es que varios ensambles están en distintos lugares y se comunican a través de una red y hacen una pieza colaborativa Música Música Aquí hay una red de alta velocidad que se llama Renata es una red institucional el caso es que pues las instituciones están digamos implementando este tipo de conexiones para tener mucho más contacto con pares en diferentes países entonces se utiliza pues esta Renata para podernos conectar a altas velocidades y que la transmisión de datos esté pues como bien y nos estábamos conectando con un ensamble de manizales de tres guitarras eléctricas y un bajo Música 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 Es una pieza que se llama Remolinos está basada pues como en las formas de remolinos que suceden en la naturaleza a partir de pequeños remolinos que van creciendo llegan a un punto pues como culminante hay una participación donde entra Miguel es donde aparece la melodía por primera vez y después ya empieza un discurso de contrapuntos entre todos los miembros del ensamble incluyendo los que están en manizales y ahí como que todo el mundo se integra como en una conversación Música Si nosotros no tenemos telepresencia igual suena suena bastante bien porque lo hemos probado pero la obra está basada en eso por eso no tiene unos tiempos tan rígidos tienes una partitura gráfica en vez de una partitura tradicional por eso hay muchas variables que dependen de tiempo muchas maneras de concebir el tiempo eso va a ser aquí en este auditorio el auditorio del ITM en la sede Floresta el próximo viernes el 24 de abril a las 8 de la noche Música 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 Música